Uy, 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 por más Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Entraste al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Entraste al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos se embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas, baila en la soca Tu boca y mi boca besándonos Toca lo más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas Me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir como lo nuestro se junta Música que siga, que siga Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba, más te entregas Y te pegas pa' sentirlo más Te veo, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Música que siga, 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 que siga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!